Y a su nombre Puede ponerse de pie hermano Vamos a darle gracias al Señor En este año que estamos esperando Cuantos están contentos esperando Esta proclama preciosa que el Señor tiene Para este nuevo año Quien vive Y a su nombre Aleluya Cuantos quieren seguir en la fiesta Vamos a seguir en esa fiesta Oh bendito Dios Gloria a tu nombre Señor Oía en una predica Apostólicamente que decía Que Jesucristo es Dios Cuanto lo creen El milagro más grande que ha sucedido Es que Dios se hizo carne, se hizo hombre Para venir por ti y por mí Por eso hoy puedo yo estar cantando Y ustedes aquí también Cuanto le damos una ofrenda de palmas Al que vive Aleluya Gloria a ti Señor Y a su nombre sea la gloria en este lugar Vamos a seguir la fiesta Vamos a seguir esa fiesta Y que tú dances con todo tu corazón Aleluya Vamos a empezar con una alabanza Que el Señor puso en mi corazón Escribirla y darle una pequeña música Muy sencilla Porque el Señor me puso En reconocer que Jesucristo es Dios Que lo que Él hizo por nosotros Que lo que Él hizo por nosotros es grande Y no hay nada que se compare a Él Vamos a darle inicio a esta fiesta Vamos a seguirla con todo nuestro corazón Y con toda nuestra fuerza Aleluya Santo, santo ¿Quién vive? Con toda nuestra fuerza Aleluya como lo hacía David Bendito Dios Gracias Señor Ahora entran con toda la fuerza Los vientos Vamos Ahora Jesucristo es Dios En su nombre sea la gloria en este lugar Una vez más Vamos Con toda su fuerza Que esos instrumentos se oigan hasta el cielo Aleluya Del cielo bajaste Venirse a salvarme Ofrenda perfecta Que el Padre entregó Todo por amor Digno de adorarte Eres mi amor Eres mi amado Jesús Jesús Es Dios Jesucristo es Dios Lo declaras junto conmigo Todo el que crea que Jesucristo es Dios Dígalo conmigo Jesucristo es Dios Es su Cristo Jesucristo es Dios Jesucristo es Dios Jesucristo es Dios El cielo bajaste Veniste a salvarme Ofrenda perfecta El Padre entregó El cielo bajaste Veniste a salvarme Ofrenda perfecta El Padre entregó Todo por amor Digno de adorarte Eres mi amado Jesús es Dios Todo por amor Digno de adorarte Eres mi amado Jesús es Dios ¿Cuándo lo creen? Aleluya Jesús es Dios Jesús es Dios Aleluya La gloria sea para ti En este lugar Vale Jesucristo es Dios Jesucristo es Dios Jesucristo es Dios no son palabras cualquiera son palabras proféticas son palabras que tienen una gran verdad Jesucristo es Dios 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 ¡Alzón de la música! 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 Con vestido de vino me presentaré ¿Cómo te vas a presentar? Sin mancha sin duda será mi vestimenta De la mano de mi amado danza ¡Díselo! Es la danza, es la danza de amor Es la danza que danzo con mi amado Es la danza, es la danza de amor Es la danza que nos enamoró ¡Aleluya! 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 Es el amor que le tengo la vida La vida eterna que Jesús me sometió Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría ¡Aleluya! Es la alegría que yo siento aquí en mi vida Yo no la cambio Yo estaba abierto y Jesús me dio la vida Camino al cielo Yo no tengo gozo ¡Que se vea el gozo! Tengo a Jesús, tengo la vida Yo no tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo Yo no tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo no tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo Yo no tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, yo tengo alegría, camino al cielo, esta alegría que yo siento aquí en mi vida, yo no la cambio por la hora de un segundo, esta hora voy, Jesús me dio la vida, camino al cielo, yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, yo tengo alegría, camino al cielo yo voy. Cómo me deleito, en Jehová mi Dios, tú me harás cabalgar, sobre las alturas. Cómo me deleito, en Jehová mi Dios, tú me harás cabalgar, sobre las alturas. Viene el día que yo volaré, y mis alas yo levantaré. Viene el día que yo volaré, y le veré, tal como eres. Viene el día que yo volaré, y mis alas yo levantaré. Viene el día que yo volaré, y te veré, tal como eres. Eh, 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 eh Dime, amado Cristo Volaremos contigo Oh, sí Ya no busco mi deleite Quiero agararte a ti, mi Señor Me has buscado tu reposo Y tu yugo llevo hoy, mi Señor Y como me deleito Eh, 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 oh, mi Dios Tú me harás cabalgar En todo el sol Que se muestre, dile Y como me deleito Eh, eh, oh, mi Dios Tú me harás cabalgar Profetiza en esta noche con todas tus fuerzas Que yo volaré Y mis alas yo levantaré Viene el día que yo volaré Y te veré tal como es Díselo Viene el día que yo volaré Yo volaré Y mis alas yo levantaré Viene el día que yo volaré Y te veré tal como es Así es Eh, 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 eh Viene el día que yo volaré Y mis alas yo levantaré Viene el día que yo volaré Y te veré tal como es Viene el día que yo volaré Y mis alas yo levantaré Viene el día que yo volaré Y te veré tal como es ¿Cuántos escuchan la voz de la amada en esta noche que te he invitado a la mesa? Ha servido el banquete La voz de mi amado se oye ya La voz de mi amado se oye ya Ya viene saltando Sobre los montes y collados Ya viene saltando Sobre los montes Dilo Mi amado habló y me dijo Levántate amada Vamos iglesia Porque aquí ha pasado el invierno Se ha marchado Se han mostrado las flores del campo El tiempo, el tiempo de tu canción llegó Por eso Por eso ¡Darse con todas tus fuerzas! ¡Oh, oh, oh! ¡Eso fue tu dolor! ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Oh! ¡Balones! ¡Oh! La voz de mi amado se oye ya La voz de mi amado se oye ¿Cómo se oye? Viene saltando sobre los montes y viene a tu encuentro hoy Viene saltando sobre los montes y mi amado abrió y me dijo Levántate amada mía, hermosa mía Ha pasado el invierno ¡Eso! Se han mostrado las flores del campo, el tiempo de la canción ¡Vamos con fuerza! ¡Danza para tu rey! ¡Danza para tu amado! ¡Danza para tu rey! Aleluya, gloria a Dios Esto más que una reunión hermano Más que estemos juntos todos nosotros Es una noche donde el Señor va a marcar nuestras vidas Es una noche donde Él te va a llevar a otra dimensión ¡Oh! Si el enemigo se había levantado en contra tuya Diciéndote que no había esperanza Hoy se levanta Jehová de los ejércitos A favor de tu familia ¡Hey! Por eso vamos a declarar fuerte esta alabanza ¡Varones están listos! ¡Aleluya! ¡Armados como soldados! ¡Amén! ¡Vamos! Guerrero es Jehová Guerrero es Jehová Guerrero es mi Dios ¡Sí! ¡Guerrero es mi Dios! ¡Guerrero es mi Dios! ¡Guerrero es mi Dios! ¡Vamos fuerte! ¡Guerrero guerrero es mi Dios! ¡Hermanas pueden hacerlo! ¡Así! ¡Guerrero! Guerrero es Jehová Guerrero es Jehová Guerrero es mi Dios ¡Guerrero es mi Dios! ¡Esas trompetas están listos para profetizar ¡Guerrero guerrero es mi Dios! ¡Guerrero es Jehová! ¡Dánzale con fuerza a tu rey! ¡Aleluya! ¡Hay libertad en el nombre de Cristo! ¡Él es el único victorioso! ¡Él es el único vinceloso! 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 ¡Guerrero, guerrero, guerrero es Jehová! ¡Guerrero, guerrero, guerrero es Jehová! ¡Guerrero, guerrero, guerrero es Jehová! Con tu mano derecha Guerrero, guerrero, guerrero Es Jehová Vamos, varones Guerrero, guerrero, guerrero Vientos Vientos de victoria En la casa del Señor Aleluya Hay poder Hay victoria Guerrero Guerrero, guerrero, guerrero Es Jehová 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 Guerrero, guerrero, guerrero Guerrero, guerrero, es que ovar. Guerrero, guerrero. ¿Listos? Guerrero, guerrero. Guerrero, guerrero, es que ovar. Vamos a la casa. A la casa de David. Levantamos un tabernáculo para el rey. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Dile al hermano, dile! ¡Aleluya! Y vamos a la casa de David. Ministre la presencia del Señor. Cantando alabazas, compandero y arpas. ¡De verdad, iglesia! Y vamos a la casa de David. ¡Subamos a la casa! Ministre la presencia del Señor. Cantando alabazas, compandero y arpas. En aleganza al azar. En el tabernáculo de David. Y Dios es exaltado aquí. Tú y yo somos ese tabernáculo. En el tabernáculo de David. Dios es exaltado aquí. ¡Dios es exaltado! ¡Eh! ¡Doncellas y niños alaben al rey! ¡Él cambió tu lamento en baile! ¡Oh, delicia nuestra eres tú, Señor! ¡Aleluya! ¡Tú que estabas ignorado! ¡Aleluya! Dios te dice... ¡Detrás de las ovejas te llamé! ¡Tú eres una lámpara en rae! ¡Y esta es mi promesa! ¡Que a uno de tus hijos! ¡Trono para siempre le daré! ¡Su trono es eterno! ¡Detrás de las ovejas te llamé! ¡Tú eres una lámpara en rae! ¡Y esta es mi promesa! ¡Que a uno de tus hijos! ¡Trono para siempre le daré! ¡El le ha dado un trono! ¡En el tabernáculo de David! ¡Y Dios es exaltado aquí! ¡En el tabernáculo! ¡En el tabernáculo de David! ¡Y Dios es exaltado aquí! ¡Cuándo la exaltan con sus palmas arriba! ¡Vamos! ¡Lo puedes hacer acompañado de lanza! ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Alábalo! ¡Exaltale con todas tus fuerzas! ¡Vamos! ¡Vamos todos! ¡Hey! ¡Hey! Y Dios se ha acordado de los olvidados Y Él la proclama con su trompeta Fiesta, fiesta del Señor Dios se ha acordado de los olvidados Y Él la proclama con su trompeta Fiesta, fiesta del Señor Y esta es una fiesta Fiesta, fiesta del Señor Y declaramos fiesta Fiesta, fiesta del Señor Fiesta, fiesta del Señor Fiesta, fiesta del Señor Fiesta, fiesta del Señor ¡Escucha esto! Con cantos de amor le agradecer Mira a tu hermano que tienes a la par y dile Todos los hermanos hoy nos congresamos Todos los hermanos de todas las partes de Nueva York Y todos los hermanos hoy nos congresamos Todos los hermanos hoy nos congresamos Y hacemos fiesta, fiesta del Señor Y declaramos fiesta, fiesta del Señor Y esto es una fiesta, fiesta del Señor ¡Con fuerza! Así es, el amado está en medio de nosotros ¡Aleluya! ¡Oh hermano! ¿Quién iba a decir que usted un 31 de diciembre iba a estar en la casa del Señor? Él cambió tu pasado, Él cambió tu rutina Se apareció el Cristo de la gloria y cambió tu destino ¡Aleluya! ¡Por eso dile! ¡Y que lo diría! ¡Vamos que se escuchen todos de mayor! ¡Que yo danzaría! ¡Cambiaría esta rutina! ¡Que lo diría! ¡Que yo! ¡Abrazaría tu gloria Señor! ¡Hey! ¡Hoy te vas a emborrachar del vino del cielo! ¡Hoy te vas a llenar de la gloria de Dios! ¡Aleluya! ¡Hey! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Rey! ¡Aleluya! ¡Con todas tus fuerzas! ¡Eh! 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 ¡He! ¡Aleluya! ¡Esto apenas empieza hermano! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Gloria a Dios, 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 y a su nombre, Santo, Dios es bueno, amén